Así, ¿no? Sabíamos que había que tomarlo con mucha seriedad, no teníamos el pase a la final todavía y había que, como siempre, respetar al rival al máximo y salimos con todo, ¿no? Sabíamos que podía ser largo el partido y la intención era que sea corto y desde el principio poner un poco de diferencia en el marcador y por suerte salió una semifinal soñada, así que, bueno, contentos de volver a estar en una final de unos Juegos Panamericanos. Te vemos acá, entraste comiendo una banana, ¿ya estamos pensando en la recuperación para mañana? Sí, sí, por supuesto. Este torneo al final se hizo muy compacto, la verdad que se hace muy difícil. Tres partidos duros, sobre todo físicamente, en la primera ronda, una semifinal y una final al día siguiente. Para mí tienen que replanteárselo, porque creo que a esta altura, encima de la temporada y todo, nunca terminás y te meten tanto partido seguido. Pero, bueno, tocó jugar así, es lo que hay y, bueno, hay que seguir comiendo banana, hidratarse bien para llegar mañana en las mejores condiciones posibles. Por suerte hoy se dio un partido corto, como dijiste, con quizás un desgaste menor. Del otro lado hubo una semifinal durísima, ¿pudieron ver algo? ¿Les sorprendió a lo de Chile? A ver, vimos muy poco. Vimos mientras veníamos para acá y vinimos un poco antes porque queríamos ver un poco el segundo tiempo. Pudimos ver el arranque, sobre todo acá del segundo tiempo, esos 10 minutos. Por un lado sorprende y por el otro no. Creo que hace años siempre se considera Brasil el mejor equipo de América y también sabemos que Chile está ahí. Hace poco hablé con un amigo que hace tiempo que no se lleva a los manos y me decía, no puede ser, Chile no es bueno. Y le digo, hace 10 años, no ves a Chile. Te queda el Chile antiguo y este Chile le gana a rivales europeos. A nosotros nos complicó la vida más de una vez. A Brasil también. Y hoy demostraron que son un gran rival, que hay que respetarlo y que si no jugás bien te puede ganar como le ganó, por lo que vimos de buena manera a Brasil. Te voy a preguntar cómo te imaginas el partido, porque venimos de ver uno durísimo hace dos días. Pero sí, ¿cómo te imaginas mañana a esta hora? Espero estar celebrando en la cancha. Lo único que es la mentalización que tengo de hace 3 años cuando terminó Río, de verme escuchando el himno una vez más después del partido. Obviamente tenemos 60 minutos durísimos, pero lo único que espero es estar ahí abrazándome a mis padres que están en la tribuna. Muchas gracias, Gonzo, y todo lo mejor para la mañana.